Reducción, bonito. 3x, voy a poner que x vale 2 e y vale menos 1. 3x menos 2y igual a 8. Y 2x más 4y igual a 0. Lorena, aquí hay un truco. No siempre hay que hacerlo con la x. Yo me puedo dar cuenta de que si multiplico esta por 2 me queda aquí menos 4 y 4. Con lo cual va a ser muy fácil de restar. Y además esto está restando ya. Entonces puedo poner. Aquí un 2 he dicho. Un momentito que termine. No. Un momentito. Bueno, ¿y qué hacemos? 2 por 3x, 6x. Menos 2 por 2y, 4y. Igual a 16. Y aquí me queda 2x más 4y igual a 0. Sumo y me queda 8x igual a 16. Y de aquí me queda x es igual a 16 partido 8. x igual a 2. Y ahora despejo la y de la que más coraje me dé. De esta por ejemplo. 2 por x más 4y igual a 0. Me queda 4 más 4y igual a 0. 4y igual a menos 4. Igual a menos 4 partido 4. Igual a menos 1. Y se acabó.